Otra vez, maldita sea... Oye, Antonio, ya esta laptop ya me llega No puedo chambear nunca con esta computadora Muchachos, por fin se nos hizo ¡Tenemos esposo! Oye, ¿qué fue? ¿Qué está pasando aquí? Juan Pablo, papache, tranquilo No sufras más, mano Yo tengo lo que necesitas Y este podcast empieza con un grito de guerra ¡A Asus! Porque sí, chicos, nuestro primer y gran sponsor Gracias, Asus, por unirte a NG ¿Qué laptop tiene? Un ojo acá que te mira todo Escúchame, en vez de tapar la webcam Tienes que tapar acá también Tremendo maquinón que nos han mandado acá Para leer nuestro guión Que lo leo en Google Keep Ni siquiera tengo un Word Eres un sucio Eres un sucio Ok, gente, esta semana hay varias cosas, ¿no? Bienvenidos al podcast de NG Noticias Una vez más acá en NGX Suscríbete al like, comparte, comenta Y hoy tenemos bastantes cosas que hablar Si es cierto Pero primero, hay juegos que comentar Uy, hay muchos, hay muchos juegos que comentar Y solo juegos, papacheto Yo, 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 yo ¿Les puedo decir qué juegos se juega al toque? Gotham Knights Plague Tale Call of Duty Y el Battle Royale de Let It Die Empecemos Empecemos ¿Qué es el trabajador? En la noche juego Escúchame, escúchame Empecemos con Batman Porque creo que los dos lo han jugado Y sí pueden hablar No es Batman Bueno, Gotham Knights Gotham Knights El nuevo juego de Batman Que no es Batman Y ni siquiera de Rocksteady Pero parece de Rocksteady Escúchame, hasta el juego te lo dicen Es como que tú haces una misión O yo esperaba a Batman ¿Cómo que? Yo también Sí, sí, tal cual Bueno, no me acuerdo por quién está desarrollado Pero cómo dices No es Rocksteady No, es Warner Brothers No sé Es un estudio de Warner Es un estudio de Warner Hay que verlo mejor Que ya nos paran funeando ya Las cosas que decimos a cada rato Sí, sí Es un estudio de Warner Pero vayan con cuidado Antonio ¿Qué primeras impresiones que ya las metí? A ver, es que el concepto es chévere Es paja Tienes cuatro personajes Puedes usar los cuatro Cada uno tiene su gameplay técnicamente propio Y cada uno tiene como su estilo de misiones Eso me gustó De hecho el juego abre Con que obviamente Batman muere Entonces ellos se encargan de la ciudad Y al comienzo nomás Tienes como una conversación entre los cuatro Donde tú vas rotando la cámara Y eliges con quién quieres empezar a jugar Ah, mancha, ok Y cada uno tiene su estilo Badger es como que más investigar Detective Tienes que ir a Ziki Hackea Hackeas El Red Hood tiene Balos, balazos de frente O sea, de frente es pura mecha Entonces Es chévere ese concepto Claro Pero luego tiene este concepto también De pseudo mundo abierto Donde ya ahora explora la ciudad Y haz misiones de mierda Dos horas Y de ahí recién empieza la misión De misión Sí En verdad las misiones Muchas son como que la misma hueva Una y otra vez Entonces es como O sea, hay este Y aparece esto desarrollado por Wonder Brothers Games Monterreal Monteral Está publicado por Wonder Brothers Interactive ¿Montreal no fueron los que hicieron el Origin? Creo que sí Claro Montreal fueron los que hicieron el Origin Que el Origin no fue tan malo No, no, pero el Origin era Claro, era cerrado No, no Era Arkham O sea, era tal cual Arkham Pero desarrollado por otros Claro, es como que copiaron Le dieron La fórmula totalmente Sí, total Igual, o sea, de todos es el más débil Imagino que ninguno lo ha podido jugar en cooperativo Pero supuestamente este juego tiene cooperativo Yo no juego cooperativo ¿Tú no juego cooperativo? Sí, sí, sí Es la misma hueva Ya, es que acá hay un tema Porque O sea, tú Estás en la ciudad Que el juego se ve bonito Se ve bonito A 30 cuadros Eh, en PC Bueno, en PC no sé si lo han bloqueado Pero en Play 5 Pero ojalá La PC está Está quebota así Y en Play 5 Da cólera Porque el inicio del juego son 20 minutos de cinemática Oh, fuck Que son una media A mí me encantó Es bravazo Pero cuando ves que se nota Que son 30 cuadros Es como No, bueno, es para ti Que eres un enfermo Sí, sí Ya, pero la cosa es que O sea, te botan a la ciudad Y tienes que Para avanzar en ciertas misiones específicas O sea, voy a decir una cosa Que pasa casi al inicio Que te encuentras con el pingüino Por ejemplo, ¿ya? Y el pingüino te ignora Te dice ¿Tú qué chucha eres? Yo solo le hago caso a Batman Ustedes son unos chibolos Entonces tienes que demostrarle al pingüino Que ir haciendo misiones secundarias Cagarle a su gente Y luego regresar a hablarle al pingüino Y así es con todas las misiones Y esas juegaditas secundarias Son una cagada O sea, literal Básicamente ve Pégale a estos hueones Sí, pero o sea Qué chévere si fuese el combate de Arkham ¿No? Pero no El tema es que acá hay niveles O sea, es este Es un looter shooter básicamente Porque te caen armaduras a cada rato Tienes que equiparte Armadura, arma Y la hueá que tiras Entonces eso va Te sude nivel Y cuando subes nivel Te puedes mechar enemigos Más difíciles Entonces si tú estás level 5 Y te mechas con uno level 7 Matar un bicho normal Te demora Como 20 segundos O sea, es Es un montón Y ni siquiera es que O sea, normalmente en estos juegos Te agarra y te mete un cachetadón Y te mata ¿Sí o no? Sí Acá puedes en verdad Matarlo Pero tirarte dos horas pegándole Sí, eso Exactamente Pegándole, esquivándole Y tienes este botón especial Para hacer habilidades Que hasta ahorita Al menos a mí Se me carga estúpidamente lento Y solo tengo dos habilidades Y he jugado ¿Cuánto? Este Ocho horas Hala, he jugado bastante Y este Y no tengo como que Ni un especial Para adelantar eso ¿No? Entonces Ok Tengo que ir a subir a nivel Entonces ir a subir a nivel Es hacer un culo de misiones secundarias Que No sé El combate no iba mucho A veces el combate se pone divertido Pero Y justo me salió un TikTok de comparación Me salía Arkham Knight Y decía Este juego tiene 7 años de antigüedad ¿No? Y ponían Arkham Knight Y este Y Gotham Knights Y primero caminando con la calle Con la lluvia Qué increíble seguido Es que Arkham Knight Cuando salió No sé si te acuerdas La Play 4 era como que Y o sea Para PC fue lo caso Cuando invocas tú tu carro Invocas la moto Y haces teleport Y aparece al frente tuyo En Arkham Knight El Batmobile venía así Rapando Rompiendo todo Batman salta Y entra el este Y todo lo que chocas Lo destruyes Y acá te chocas con un taxi Te quedas en el otro Te quedas con una pared Y ni siquiera sales volando Sí Es bien anticlimático Creo que esa es la palabra Es anticlimático Parece de hace dos generaciones Es rarazo Pero por ejemplo Pero lo que sí es chévere O sea hay misiones de historias Donde te ponen villanos Los villanos están diseñados bien bonitos O sea Visualmente Es bravazo Es bravazo Pero hay una misión Cuando encuentras con Mr. Freeze Que toda la secuencia es bien chévere Pero como dice Antonio No es ir y pegar Ir y pegar Ir y pegar Ir y pegar Y luego ya Ok quiero continuar Quiero saber qué pasa con Mr. Freeze No Tienes que hacer tal misión Tal misión Tal secundaria Tal 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 Llegar a tal nivel Tener tanto nivel de armadura Ahí recién puedes No y el tema de detectivos O sea En Arkham Knight tal cual De acuerdo Tienes que analizar La trayectoria De la bala Que no sé qué O sea Tienes que investigar un culo Detective como es Batman Y acá es como Aprieta flecha abajo Y ya está Ves las huellas Listo Analiza eso Ya está Mi inteligencia artificial Que llevo colgada Casualmente el cinturón Es la hostia Cuando necesitas una compu así En verdad Pero otra cosa que es buena Es la interacción entre todos Cada uno tiene sus fortalezas Sus debilidades Uno está súper empinchado Porque se murió Batman O sea El buen de Red Hood No quiere destruir Gotham Para encontrar al que mató a Batman Mientras que los otros No más calmados Tiene detallitos O cosas chéveres Cameos Cómics Sí pero ya creo que Es un poco forzado O sea La primera misión La primera misión de historia Este Importante Entra a su museo Y están todos los cameos O sea Está puta Ves el gorro de Mad Hatter La huevada No sé quién Y es como que Puta no sé Dámelo de poquito en poquito ¿No? O sea No sé Pero de repente Como puf A la madre Ok Ja 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 Que buen Está literal todo Los diamantes de Catwoman Todos metidos en un museo Y es como que En la primera misión Espérate un tantito No no O sea Definitivamente le faltan muchas cosas Tiene cosas chéveres Pero la verdad No diría que es un buen juego De Batman No Del mundo de Batman Sí creo que Es bien O sea IGN creo que El 5 de 10 ¿Sabes qué pasa? Arkham me ha puesto La valla muy alta Es que Y aparte Escúchame Después de tantos años Sin un juego de Batman Que te presenten esto Y te presenten esto Claro y el último Es Arkham Knight Es un juegazo Y ahí puedo decir Como noticia La que te mandé ayer chiquita Que los dos fundadores Se fueron Rocksteady Rocksteady ¿Ah sí? Sí Dijeron Chicos Por si acaso Ya acabamos Ya dejamos listos Están listos Ya ¿Cómo se llama? El otro juego Pues el que está Justice League No Kill the Justice League Kill the Justice League O sea In Suicide Squad Kill the Justice League Este Y que Se quedan hasta finales De 2022 Nada más Los dos fundadores De Rocksteady Y dice que se van a buscar Las aventuras En el mundo de los videojuegos De hecho O sea Parece que van a abrir Un nuevo estudio Ya se aburrieron De trabajar con Warner Y van a abrir otro estudio Es el locaso Porque va a ser el mismo concepto Tienes varios personajes Puedes rotar entre ellos Cada uno es distinto Ahora No sabemos Si eliges Ah para esto O sea Eliges un personaje Y eliges ese personaje O sea Puedes rotar Pero A las 6 horas creo Y aparte de que tienes que Eso me parece mal A mí me parece horrible Pero ojo Tienes que empezar level 0 O sea ¿Vanías? O sea El tema es que Por ejemplo La primera misión Eliges con cuál empiezas Y empiezas a jugar con él Como 6 horas recién Puedes usar los otros Igual no me parece mal Pero es que Al que has elegido Ya lo has leveado Ya tienes habilidades Ya tienes combos Te cambias de bobón Y es como Es un inútil No sabes hacer nada O sea No debería estar en 0 De repente debería estar Dos levelcitos más abajo Ahí es el tema De los level 6K Pero yo entiendo Yo entiendo un poquito El pensamiento detrás de eso Pero bueno Comentarlo Como es multiplayer Me imagino que El juego está hecho Para que lo juegues cooperativo Sí o sí Supongo Desde que tenía ese planteamiento La verdad también Ahora que lo pienso Siento que esto Que las mechas demoran bastante Quizás en cooperativo O sea Yo juego una misión de historia Y Tiene ahí como que Cada misión para iniciar Dice como Iniciar en cooperativo No Tú entras en cooperativo Y el brother está Por su lado ciudad Y cuando entras a una misión Te sale Cuando están iniciando esta misión Puedes ir a ayudarlo ¿Te teletransporta O tienes que ir? Te teletransporta Sí Ah ok Como que decir una cosa Liberé el fast travel Y te dicen Chévere vamos a hacer fast travel Y te dicen Aguanta aguanta Tienes que ir a liberar el área Para hacer fast travel Y el área está A literal 3000 metros Pero eso también es normal El fast travel Tienes que ir antes al área No Están loco Dime que juego Dime que juego En Spiderman Tienes que liberar No puedes ir a todas las estaciones De tres Si no has pasado por ahí Ciudadano Queremos hacer grandes cosas Que nunca se han visto en YouTube Y eso no es barato Por eso nuestra primera meta Es lograr que NG Sea autosostenible Y eso solo posible Con tu ayuda Y si puedes Y quieres ayudarnos Tienes que ir aquí abajo Y apretar el botón De unirte Tenemos varias categorías Desde la más barata Que es turista Que solo por 5 soles Podrás apoyarnos Y recibirás El banner oficial de NG Y emotes Para usar en nuestros en vivo Luego está Ciudadano Con acceso anticipado A los videos Acceso a una sección exclusiva Del Discord Y videos exclusivos Con los invitados Luego tienes el nivel de regidor En el que tienes Descuento exclusivo En nuestro merch Sorteo de entradas Al cine Te vas a enterar Antes Quienes son los invitados De la siguiente semana Y les puedes dejar Preguntas Y acceso exclusivo También Al pre y post show Del podcast Que sacamos todas las semanas El gramo de acá El básico Creo que está como bien soldado No sé cómo ha subido Con el COVID El precio Finalmente tenemos El conquistador Que tendrá acceso A encuentros exclusivos Físicos También entradas gratuitas A nuestros eventos en vivo Y si es que vives lejos O no puedes asistir a estos Vamos a grabarlos completitos Para que los puedas ver En nuestro YouTube Y recuerda que el premium No es para llenarnos de dinero Es para financiar Todos los canales de NG Que está NGX Análisis Sincero Ultra Hiperfan Y qué loco Porque de verdad Queremos hacer mucha Claro que sí No Ya pero Escúchame Tú activas el fast travel Y tienes un fast travel activado Claro El que ya llegaste Ya pues acá no O sea el primer fast travel Tienes que irte al otro lado De la ciudad Igual moverte en vehículo No está tan mal en el juego Está chévere A veces Aparte Son fans de Arkham No esperé mucho de este Sí, sí Tal cual Next Plague Tale El juego de las ratas ¿Qué tal juegazo? ¿Ya lo acabaste? Sí, ayer me lo acabé ¿Qué tal juegazo? Este Mejor Para mí Mil veces mejor que el 1 A mí el 1 no me gustó mucho El 1 para mí Se me pone interesante En el capítulo 10 en adelante Este Sí Y este Capítulo 1 De frente Así Pum Tiene Tiene O sea Ahorita yo Y esto ya lo he explicado antes Yo busco en los juegos En los momentos Que pasa una sesión Y diga Concha su madre Qué paja esta parte ¿No? Y este juego tiene Un huevo de esas partes Tiene un montón de secciones Que La física Y las ratas Obviamente si te ves a detalles Son ¿No? Pero de lejos Es como que Tsunamis de ratas Y tsunamis Y es todo Destructivo Armagedónico Con ratas En verdad es Es brazo Juan Pablo Así que te encantan las ratas ¿Qué? ¿Qué chucha? Te dije que no juegues Concha tu madre Huevón Jódete Te he hecho de rendirme Para que me quiten un punto Te dije que no juegues Mierda Ya Ok Ahora sí Este Para esto Lo jueguen Game Pass A una ruta curiosa ¿Le contaste? No ¿Qué juegos son? Que los tocó en el streaming Pues ¿No? Enterito Y ayer estaba ya En el clímax Más clímax De la historia Así el ending Y de repente Alguien en la Xbox Series S Está jugando ¿Qué? Grillo Grillo Con chas Grillo de nene Fili le prestó La maldita Series S A Grillo Con Game Pass Y se le ocurrió jugar Justo cuando estaba streaming ¿Y Game Pass solo se puede abrir Uno a la vez? Sí, claro No que yo sepa En consola sí Ah Que tú estás en Xbox Claro, empecé en Xbox En PC sí puedes En PC sí puedes jugar varios Sí, sí, sí Pero bueno Nada, el juego está bravazo Este, de hecho ¿Qué estaba jugando Grillo? Me dio risa porque me escribió Que eran 8 o 9 de la noche Me escribió Y me dice ¿Puedes decirle a Héctor? ¿Qué le diga a Grillo? Le escribí a todos Le dije Philip Escríbele a Grillo Tú, escribele a Héctor Y le escribí a también por Instagram a Grillo Y me respondió Ah, Grillo te respondió por Instagram Héctor me dijo Y no me dijo nada Y le dije Y me dijo Ok O sea, ni siquiera sorry, mano Nada Héctor me puso como Héctor me puso como Ya se detuvo Me dio risa Pero ya le dije que tiene Ya le di permiso para que juegue Este cabón, güey Juego Este Mejor que el 1 Definitivamente Totalmente mejor que el 1 Gráficos Gráfico se ve Sí, se ve brutal Espectacular Ya, historia Se ve espectacular Historia, narrativa La narrativa está increíble La historia está bravaza Claro, en el 1 La narrativa era chévere también Era muy buena A mí me gustó un montón Sí, es que yo tengo algo con el 1 Yo sé que a todos les encantó el juego A mí no me gustó tanto Coincido contigo que hay partes que son ya repetitivas En el 1 Es verdad Pero sí A pesar de todo El 1 es un gran juego Está muy bien Sí Algo que sí no han corregido del 1 Es el combate Que es Bien lento, ¿no? Porque tienes que Tener la onda y flum Entonces si te vienen Cinco enemigos a la vez Que acá hay Tienes que Y te tienes que dar la vuelta Correr, caminar un toque Y otra vez, ¿no? Porque te alcanzan, ¿no? Hay una habilidad para disparar más rápido Pero si no la tienes como yo Se friega, ¿no? Hay un montón de nuevas herramientas Para 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 Atacar a los enemigos Todo El sigilo es mucho más tenso que el 1 Creo que Aparte de Metal Gear Nunca he estado tan Como que tenso En los momentos del sigilo Bastante simple Sí, en uno es simple Acá sí Si te chapan No, te retroceden bastante ¿No? Entonces como que Hay penalidad Pero Al final todo el concepto Y todo lo que crean Todo este universo Que han creado Del juego Acá se explota muchísimo más Es difícil hablar tanto Sin espolear, ¿no? Pero Este O sea, siento que es una Muy buena secuela Y muy buen Este O sea, título de Expansión de universo De una franquicia, ¿no? Y este juego lo ha hecho Alucinante Pero totalmente recomendado Recuerden que está en Game Pass Incluido, digamos Pero Sí o sí tienes que jugar el 1 Para jugar el 1 Ah, ya Sí, no vas a entender nada No vas a entender nada Sí Ok, ya está Next Call of Duty Que lo único que lo ha jugado Es en Mapache Vas a hablar de Ah Sí, creo que Yo he visto gameplay Yo he escuchado cosas muy malas ¿No? Es que es lo mismo siempre No, no Pero he visto como cosas De inteligencia artificial Ojo Las gráficas Están muy chéveres O sea, la verdad Se ve Más que fotorrealistas Se ve local A nivel gráfico Ya ha explotado pendejamente Pero lo que voy Yo no he tenido ningún problema Con inteligencia artificial O sea, si te vas a A joder a un A la inteligencia artificial Pasa Pero no está pensado Para que hagas eso No está pensado Para que te muevas a joder O sea, si ves el video de Donkey Eso no es para nada real En la fuerza Claro, en la fuerza Esas cosas, ¿no? Pero no me tocó Ni un momento sonso Pero, o sea Tiene momentazos Tiene este Disparas, ¿no? O sea, está dentro de lo que es un Call of Duty Sí O sea, no inove nada, ¿no? En Call of Duty Ojo, para los que son muy fans de la franquicia Vas a estar todo el rato Es como un Avengers Porque vas a ver a cada rato Los personajes míticos de la franquicia Ah, regresa a Ghost Ah, sí Está Ghost, está Soap Están todos Entonces está Price Entonces la gente está Pero está chévere Sí, o sea, es súper divertido ¿No? Tú jugaste en multiplayer La beta Sí En la multiplayer está bravazo Es súper divertido El modo de tanques y vehículos Es bravazo Ah, el modo de tanques y vehículos Está disparando Y la nada Está explotando todo Escúchame, estás corriendo Y ves un helicóptero Y ahí un carro Hostia, la mitad me perdía En tantas explosiones ¿Dónde está? Sí, a veces ya no sabía Quién dispararle Pero es chévere Es Call of Duty Es frenético Es logazo Es paja Y ahorita sale Warzone 2.0 Hay que probarlo ¿Cuándo sale? Yo quiero hacer streaming De Warzone 2.0 Noviembre Sí, 20 y algo creo Sí, sí, le vamos a meter Vamos ahí Bueno, ahora sí Marvel nos soltó dos trailers Esta semana Uy Para variar Ant-Man Anoté un par de cosillas Me vi de nuevo el trailer Y anoté un par de cositas Ok Este, bueno Obviamente en el trailer Detalles en el trailer Detalles principal Va a salir Khan Pero el Khan malo Por fin el Khan malo Con su armadura Con su casco Lo más probable Es que no sea el Khan Que ya conocemos de Loki Sino que es una de sus Alters Por un momento La primera vez que se ve Khan Que no se le ve su cara Y dije Me vino a la cabeza Porque está con un casco así Nunca he visto Khan Es que ese traje Es el clásico No, pero si no lo conoces Claro Todo parece que va a pasar En el mundo cuántico Porque parece que la escena principal Es que O sea, primera Es que se van al mundo cuántico Sin querer Por culpa de la hija De Scott Ojo Ahí hay un detalle curioso La hija dice Hemos creado esto ¿Con quién? ¿Y con quién? Eso no se sabe La teoría es Claro, Khan le ha metido La triquiñuela O también puede ser Riri Ironheart De repente ahí Quizás dicen que ha metido Ahí su manopla Pero Me está llamando Chupanep Oh, por Dios Y en el pre-show Para Premium Hablamos de huevos Así que vayan a chequearlo Bueno, ya Perdón Sí Parece que Hay algo ahí Hay triquiñuela por ahí Parece que Casey Que además Ahora también lo anote Va a ser Bueno, no se sabe Qué personaje es Porque la llaman Anger Stature Stinger Tiene varios nombres Su personaje Escúchame esa película Ni siquiera sé qué poder hacer Escúchame esa película Es igual que Ant-Man Tiene el mismo traje Escúchame esa película Es querida Encogida a los niños Mano, ¿qué onda? Sí, sí, sí Los tres tienen traje Mano No, los cinco Pero curioso Sí, todos se van O sea, todos se van Al ¿Cómo se llama? ¿Quién regresa, mano? ¿Quién los regresa? Porque hay algo Que tiene que entender La gente que capaz No lo ha entendido La primera fase Es que Han Pym Es el Digamos, es el Ant-Man De los cómics original Exacto Y Skull-Lang es el siguiente Pero acá han hecho Que el primer O sea, realmente El Ant-Man importante Es Skull-Lang Han Pym es un viejo loco Y su esposa es Wasp Claro, es Wasp Entonces acá Entonces hay dos Wasp Y tres Ant-Man Porque así cuentas a la hija Claro, pero Digámosle de Stinger Stinger, ok, ok Este, bueno Fue un mundo cuántico Y hay un detalle Que lo vi en TikTok No sé si viste Que ahí en la ciudad Tienen unos anillos Con, no sé Engrabados Y todo parece que Apunta a que tiene Algún tipo de relación Con los anillos de Shang-Chi Y con la de Miss Marvel Entonces por ahí Pueden que metan Porque el tema de Miss Marvel Ese universo Que tienen alterno Puede ser el mundo cuántico Sí, es que el tema Es de que Todo, claro Toda esa tecnología rara Que no han explicado De dónde sale Sí Dicen que es cósmica, ¿no? No, claro Pero, o sea Según los trailers Que he visto en análisis Sí, es de que Este Es el plan de Kang Kang ha diseñado Toda esta huevada Que le ha dado Los anillos de Marvel Las cosas, todo Para algo, ¿no? Entonces Sí, porque hasta ahora No sabemos cómo se vincula Nada de las cosas Yo lo único que vi Es que Kang Los necesita de regreso O sea, es Dámelo para completar mi vaina O sea, eso es lo que yo vi O sea, Kang Para ejecutar Son un poco rodentanos, ¿no? Ejecutar su plan Que tiene ahorita Necesita eso de regreso ¿Qué es eso? Los aros de Shang-Chi Ah, tú dices Y los de Miss Marvel O sea, son su tecnología Que llegó a la Tierra Por X cosas Y él ahorita Los necesita de regreso Lo que me ha ocurrido Es que Kang Va a empezar a salir En varias Esa sería bravazo Que Kang Sea villano En varias películas Y de ahí hay una Final final, ¿no? No como Thanos Que salía un cachito Y no sé nada O sea, lo que Se supone que dicen Es que él está atrapado En el Quantum Realm Y no puede salir, ¿no? Y lo único que puede Lo único que puede Ayudarle es Scott Lang Y acá hay un paralelo Bien chévere Porque Scott Lang Perdió Seis años, ¿no? Seis años de su vida Cinco Con el blip Claro, y no vio Su hija crecer, ¿no? Entonces aquí El truque es Bro, yo te regreso Esos cinco años Tú regresame Estas cosas que tienes Oye, pero cuando va En el trailer También se ve como Que bichos muy raros, ¿no? Está bravazo O sea, en el mundo cuántico Hay realmente especies Que vienen ahí Mira, yo pensaba Que Multiverse of Madness Iba a ser la locura Pero no, este va a ser la locura O sea, porque nada pasa En la Tierra Oye, y se ve Escúchame, todo pasa En esta mesa, mano En el mismo caso Eso es lo que no entiendo También es como El ritmo cuántico No, no Es que Es otro mundo Eso es como otro universo No, es otra dimensión Claro En Marvel hay dimensiones Y universos, ¿no? Los universos es Tu versión Ya En varios universos Y las dimensiones es El infierno ¿No? El mundo cuántico La zona oscura Todas esas cosas, ¿no? Entonces, este, sí Pero Va a ser locaso Hay un culo de criaturas Bien locas, ¿no? Bueno, y yo esperaba Que en este tráiler Yo me había Spoileado una cosa Por TikTok Que era Que mostraron El D23 Y yo pensé Que en el D23 Lo que me había Spoileado era el tráiler Pero no Dicen que en el D23 Soltaron una escena chiquita Y en esa escena chiquita Hay una conversación Que yo me spoileé Entre Candy y Scott Claro Entre Candy y Scott Que no lo voy a decir Porque imagino No la quieren saber Pero, o sea Yo pensé que eso Iba a estar en el tráiler No, también D23 Mostraron un personaje más No es cierto tampoco Estaba esperando Estaba esperando Como, ¿a qué hora se lo dice? Va a estar chévere Este y Wakanda Van a estar bravos Sí, estas dos Yo creo que Estos son muy importantes Para el inicio Porque es la fase 5 No, es el final De la fase 5 Y el comienzo De la fase 6 Porque la fase 4 Me calculo No, es que ha sido setting No, no, pero Black Panther Cierra la fase 4 Claro, pero Y esta abre La fase 5 No, no Fase 6 Creo que Quantumania Cierra esta fase No, no, abre Abre Es la primera película De la siguiente fase La fase 5 Puta La siguiente fase No estoy seguro Es que se va a estar El nuevo villano Básicamente Es el comienzo Claro, claro Sí, sí, sí Y está chévere Porque Escúchame La segunda temporada De Loki, mano Todo, todo lo que ha salido A partir de ahora Creo que es Me gusta mucho El recurso que han usado Con Khan Porque Khan en los cómics Es piel morada Aquí que es el actor Afroamericano Y él tiene Por su traje Tiene unas líneas acá Y acá se han hecho Como tajos Son cicatrices Tiene dos cicatrices Y brazos Que su casquito morado Le hace el feeling Que tiene un LED Y le alumna la cara El diseño está genial Sí, sí, está muy baja Sí, esa película Y además Hay una parte que sale Que le sacan Está todo así De hecho basura Para los que no les queda claro Khan es el que vimos Al final de Loki En los dos últimos capítulos De Loki Y Khan es el que creó El ATV Que es esta empresa Vamos a decir Khan es el jefe de Magali Que controla Que controla Las líneas de tiempo Que no se salgan Y recuerden que ahorita Ya no está Así que ya Ese Khan que era bueno Murió Ese Khan era bueno Murió Y él mismo le dijo ¿Cómo mueres? A mí esto era La cuchilla de Silvio A mí sabes que me encanta Porque cuando llegan A esa escena O sea es como Khan es como Ya sabe qué va a pasar Y él es como Ese pata es muy buen actor Y él está súper relajado Porque es como Claro Mano ¿De qué forma te digo? Sé que no me vas a creer Pero yo soy el bueno Y si me matas Puta Se va a ir a la mierda Pero ya sé que voy a morir Por favor Es lo caso No lo hagas 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 Loki Es la mejor serie De todas las que ha salido No es clave No no sé Pero digo La mejor Y posiblemente La más importante A mí Personalmente disfruté más Moon Knight Me gustó más A mí me gustó más Es que Oscar Isaac es un actorazo Morra básica Un poquito morra básica Puede ser Puede ser un poco Es verdad Sí, sí, sí Pero no me gustó más Acción, pelea Es una puta película El superhéroe Quiero que se pegue Así de simple No, además tiene actorazos Loki Bueno, pero también Se viene buscando a Forever Next Especial de Navidad De Guardianes de la Galaxia Sí, chévere Parece que Drax y Mantis Van a ir a la Tierra Para conseguir un regalo A mí me sorprende Que hayan sacado esto Porque como que Oh, la Tres Iba a ser lo último La Tres Es lo último Es lo último Ah, mientras graban La Tres Ya vamos a hacer Esta payasada Ya salió, ¿no? No, el 25 Navidad, peguelón Especial de Navidad En Estados Unidos Ya están celebrando Navidad Los gringos Empiezan en noviembre Escúchame, yo he pasado Por acá hace dos semanas Un hotel Un arco Hace Navidad En octubre Ya ponen la luz Este Se salió Bloodborne en celulares Amigo Este La gente Se conmocionó Mano Primero salió Un registro de nombre Y después salió La aplicación en Android Mano Con el icono Y Bloodborne O sea, el registro de nombre Fue por una desarrolladora Que se llama Rock Great Games Que los intenté encontrar En internet Pero como Cuando pones en Google Rock Great Games Te salen juegos de la roca Entonces no puedes encontrarlo Este Nada Se registraron En el Australian Classification Board O sea, es donde te ponen Rating Este Bloodborne Mobile, ¿no? Y toda la gente se volvió loca Y cuando entrabas Y te lo bajabas todo Y entrabas Te querían cobrar un plan mensual Entiendo La gente de verdad Pensaba que iba a ver Un Bloodborne Mobile Escúchame, escúchame Yo te aseguro Que han estafado a gente Con eso Obviamente que han estafado Era para financiar el proyecto Tenías que pagar mensualmente Y la gente ha pagado Parece, ¿no? Hablando de la estafa ¿Viste la chica que estafó Los patas en las entradas? Ah, las de Dayang Ha subido ya videos y todo Diciendo Jactándose Soberbia Está diciendo Estoy haciendo una nueva fiesta Compran entradas a mí No lo voy a estafar esta vez Ja, ja, ja ¿Ah, sí? Está vendiendo entradas otra vez Sí, jactándose O sea, yo vi que se iba a entregar A la justicia No, está loco Por eso estoy haciendo una fiesta en España ¡Ah! ¡Sí! Que así su influencer La flacona Sí, ja Ojo que la extradición De España a Perú No es tan difícil, ¿ah? Salto que Hay un acuerdo de eso Que le encuentren Se va Andorra quizás Andorra creo que sí es paraíso Sí, sí Es muy opente Bueno Algo que sorprendió a muchos Y no tantos Es que Witcher Va a ser relanzado En un Real Engine Sí, Project Red Ha anunciado Que está trabajando En una nueva versión Este Y el estudio Que se han cargado Va a ser Full Theory Van a usar En un Real Engine 5 Se va a ver Y están en etapas Tempranas de desarrollo El Uncharted 1 Perdón El Witcher 1 Ha envejecido un poco mal No, un poco no Bastante Pero yo iba a decir esto Porque yo jugué Witcher 1 Como que hace 5 o 6 años Y en PC al menos Tiene varios Este ¿Cómo se llama? Mods Tiene varios mods oficiales De CD Projekt Que sacaron para arreglar Mejorar texturas Y arreglar el sistema de pelea Porque el sistema de pelea Original era un poquito malo Y Hicieron una cagada Y lo arreglaron Y de hecho cuando yo lo jugué Se juega muy parecido al 2 Muy parecido al 2 Se juega El 1 O sea, espero que este Lo hagan como el 3 Claro Y ahorita Mejor que el 3 No, no pueden hacer Porque hay cosas que no hay Hay cosas en el 1 Que no hay en el Obvio Pero me refiero a Físicas Esas cosas Ah, yo creo que sí Pero bueno O sea The Witcher 1 Es un juegazo Por si no saben quién es Han trabajado Más que nada apoyando Producciones grandes Divinity 2 Baldur's Gate 3 Y Odd Riders Han sido Estudios de soporte Para el 2 Y nada Programación Bueno, pero si sacan el 1 Sale el 2 Sí, sí O sea, va a salir todo Igual el 2 Se ve bien Mira, y me parece interesante El 1 sí Se ve bien feito Saltemos Lo había puesto más adelante Pero saltamos A hoy un rumor muy fuerte Muy Forge De que Sony va a comprar CD Projekt Red No creo Ahora Lumberjack Rye Que es el El que lo filtró Él tuiteó Y lo Tiene cierta Tiene cierta coherencia Porque él dijo Mira, no te parece raro Que hayan sacado Witcher Que hayan anunciado Como 5 juegos de Witcher 2 juegos de Cyberpunk Es obviamente para aumentar Su presión bolsa Antes de venderse A otra empresa Pero ese man también Soltó un rumor Que dice que Sony Va a comprar Square Capcom Konami Embracer Group Crate Ya, eso no le creó Absolutamente nada Escúchame Sega Ubisoft Para 2030 Entonces, claro Ahí la gente como Vamos a ir a este payaso ¿Qué cosa? Si fuese ese Container cerrado Se abrieron Y tenían todas las empresas Ahí metidas Sony abrió La caja de lingotes de oro No sé qué chucha Pero bueno Pero ojo La lógica Yo conseguí Project Más allá Tanto para Xbox Como tanto para Play Y yo creo que Play Tendría más interés ahí Porque recordemos Que CD Projekt Red Chicos No solo es desarrollador De juegos También es distribuidor De juegos A través de GOG Y a Play Le vendría muy bien Ahorita Tener una aplicación De agarrar Ojo O sea Que alguien compre CD Projekt Red Yo creo que es un huelazo Pero ahora es Ellos se quieren vender Yo creo que sí O sea Eso es el rumor A pesar que es un loco De mierda en internet Pero me parece Muy coherente Uno de los dos Debe estar ahí O bien Xbox O bien Red Te haya soltado Todos estos proyectos Que va a ser Que ninguno está avanzado Simplemente es como Lo vamos a hacer Porque te sube un montón El precio en bolsa Sí Es verdad Sí Así que esperemos Pues Me sorprende Porque Sony Es también Los primeritos Que le dieron la espalda Cuando Cyberpunk Salió mal Los quitaron de la tienda Entonces O sea Sí Está bien Pero es curioso Vamos a ver Hablando de empresas Xbox parece que ya Topeó La cantidad de gente Que se puede comprar Game Pass En el mundo ¿Qué? O sea Hubo una entrevista Con Phil Spencer Y todo parece Que el growth O sea El crecimiento De suscriptores Que tiene Game Pass Ha bajado O sea Como que ya se estabilizó Ya no está creciendo Sino como está como Hasta que salga El siguiente juego Pues están No Espérate El dato completo es No ha decrecido O sea No está en negativo No, no, no Pero su proyección La ha fallado por dos años O sea El año pasado Dijeron como Vamos a tener Ojo Estoy tirando números Vamos a tener 100 millones de usuarios Se quedaron en 98 millones Este Y este año Dijeron Vamos a tener 150 Y se han quedado En 145 Yo tengo el dato O sea Ellos proyectaron A 70% Y se ha quedado En 50 Ya Ok Este También Lo dijo Quote Estamos viendo Un gran crecimiento En PC Pero en consola Estamos bajando El ritmo Este Básicamente Este Hay un punto Donde todos los que tienen consola O sea Hay un límite De la gente que tiene una consola Y que se quiere suscribir Básicamente Porque se han vendido 17 millones de Xbox Series S Y X Desde que salieron Si justo es la primera vez Que dan datos Y con esto también se ha sabido De que el 50% de Xbox vendidas Son Series S Y el otro 50% son Series X Ojo Y ha dicho Si es O sea si tiene profit El Game Pass Actualmente El Game Pass es 15% Del total revenue De Xbox Ojito ¿Cómo es profit eso? No lo sé ¿Cómo? No, no ¿Cómo que no? Claro que sí Tienes ingreso Y tienes que pagar A las compañías salvo Ahí es una matemática Y el tema es de que Sigan saliendo noticias De que también es beneficioso Para las empresas Que ponen sus juegos En Game Pass Yo creo que hace tiempo No tenemos una noticia De un juego importante Llegando a Game Pass Creo que el último Que tuvimos por ahí Fue este Lake Tale Que no sean de Xbox No, no Eso te hablo de los que son de Xbox Pues es que esos que son de Xbox Tú ya sabes que van a estar ahí El último que me acuerdo Es el de Guardianes de la Galaxia Que fue una sorpresa Y fue como Uy que chévere Y todos los juegos de Square Que lo agregaron también Sí, sí, sí O sea Yakuza Que en su momento Todo el mundo feliz Que Yakuza Ahora sí Yakuza es un juegazo Ahora sí El Nier El nuevo que sacaron También fue de día uno Rectic Redemption Que estuvo un tiempo O sea Siento que también Le está pegando Que no hay juegos O sea Si te das cuenta Es como Es posible que sea eso Y ojo El quote que movió un poco El suelo de la gente Es que dijo Phil Spencer No creo que en cierto punto Tengamos que subir los precios De ciertas cosas Pero justamente Yendo ahora a estas fiestas Es muy importante Que mantengamos los precios Pero esa frase Ya da a entender De que a futuro Es probable que suban el precio No, pero él dijo Que a futuro Esa es la frase que dijo Ah, ¿sí? Ah, ya Porque yo Y todos lados lo he visto Como a futuro Vamos a subir el precio Es que si lo interpretas Es como A futuro No puedo asegurar De que no vayamos a subir el precio Básicamente Pero ahorita Fiestas Esténse tranquilos Ahorita claro Ahorita es como No lo vamos a subir ahorita ¿Quién paga el precio completo? Sí Nadie Nadie Absolutamente Nadie O sea Ahorita Y aún así Tienen 15% Sí, está bien Por eso Ahorita no les va mal Entonces supongo Que veremos Qué va a pasar No y Calisto Protocol En Japón Se jodieron los japoneses Por quisquillosos No, básicamente Porque la Muy core El rating board De Japón Que es conocido como Cero Computer Entertainment Rating Organization No quiere pasar Este Calisto Protocol Muy achorado Se fueron en floro Está muy Bueno, pero en verdad Es bien fácil Comprártelo por Amazon Sí, pero No va a tener Lanzamiento oficial En japonés Claro O sea, no tiene idioma En japonés Bienvenido a Perú Pero ahora dile a un japonés Que aprende inglés O sea, no es tan fácil Tampoco Ellos no están acostumbrados A que sus juegos No salgan en japonés ¿Seguro que no tendrá Idioma japonés? No, y lo dijo El CEO de ¿Así lo dijo? Dijo De Calisto Protocol Japanese Version Ha sido descontinuada En el presente No podemos pasar El cero rating Está bien Pero no tenga idioma japonés No tiene nada que ver No sé si es un tema Igual le pueden poner Idioma japonés No es un tema legal de Japón Que no pueda Pero lo que yo sí sé Es que Japón es bien estricto Con sus temas de importación Y control de estas cosas No, básicamente Cero Le pidió Códigos digitales Sí, sí No sé cómo lo harán Pero Cero Básicamente le dijo No lo puedes lanzar en Japón Porque está muy fuerte Tienes que cambiar escenas Y ahí ellos han dicho No lo vamos a hacer Porque no le va a dar La experiencia Que queremos darle A nuestros jugadores Eso es lo que Esta noticia Lo que me ha sorprendido Es que el estudio Le ha dicho No 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 quieres No lo hago No va a salir Es que en verdad ¿Cuánto? O sea ¿De su público comprador? ¿Tú crees? No, o sea Japón son Bueno, me sorprende Juego de ese tipo Japón Sí, pero tío Tiene peores cosas Japón Japón tiene animes Gori Que son una cosa Que no tiene nombre O sea ¿Qué tan gori Es que está listo Protocol, brother? Course Party, brother Es un juego japonés Y es súper fuerte Aunque sea en bits O sea Es súper achorado Ese juego, ¿no? Puedo haber censurado En vez de quitar escenas Hay violaciones Hay muertes Decapitaciones O sea Es un juego súper fuerte Y es como No, ¿Vas a matar a alguien? ¿Estás loco, brother? Esto es muy gori Es como Es raro Sí, que en verdad Me parece súper raro la noticia Pero igual yo creo que Como tío O sea Compras un código por Amazon Tal cual VPN y ya está O sea Sí No sé Es raro Igual Hablando de japoneses Kojima dice Que es un nuevo juego Va a destruir el mundo Que todo el mundo Se va a volver loco ¿Cuándo no? O sea Kojima y Yaren Lo conocemos Este Por decir estas cosas Con The Stranding Fue igual Voy a cambiar el género Voy a inventar un nuevo género No, no, no Con The Stranding No dijo eso Sí, dijo Escúchame Dijo un nuevo género No, tengo el quote Dijo Voy a crear un nuevo género El Stranding Game Sí, sí, sí Eso sí Pero no dijo nada ¿Qué género, brother? Solo caminas No mames tampoco Kojima fue visionario Ojo Y frase que dijo Es como un nuevo medium Si le va bien Va a cambiar las cosas No solo en la industria de los juegos Sino en la industria del cine Sí Es un nuevo medio Ha dicho Kojima O sea Se ha ido en Yaren Y también dijo Ojo, este es el juego El de la flaca Sí, yo sé Este juego se va a revelar Si todo En los videogames No, este De hecho Si no lo saben Kojima había estado Este, tiseando La silueta Que no sé qué Y luego lanzó Que era este El fanning Que es la hermana de La otra fanning Que es la famosa Dakota Dakota fanning Este Y tenía la frase Que decía Where I am Where am I ¿No? Este Geoff Kinley Fue el que la posteó primero Y Todo parece que sí Se va a revelar El 8 de diciembre En los Game Awards Pero también Kojima dijo Esto es algo Que quiere hacer Hace años Pero la tecnología No era suficiente Hasta ahora Josh Lucas Concha sumare Escúchame Pero ¿Qué puede ser? Es un juego transmedia Que ves una serie Lo continúas en los juegos Te metes a VR ¿Qué locura? TryHard Guides Reportó que Kojima Estaba trabajando En un juego de horror Llamado Overdose Y poco después Kojima salió Con Xbox y Bethesda Diciendo que está Trabajando con Xbox Entonces todo puede parecer Y ojo Citó y dijo Microsoft Cutting Edge Cloud Technology Kojima dijo Me uní a Xbox Por su tecnología De cloud De último nivel Ahí nos cagaron Si el juego es cloud Fuimos Ojo No vi a Estados Unidos Unos dos mesesitos Pero Y que va a ser un nuevo Y también dijo Voy a hacer un concepto Nunca antes visto Kojima y mierda Está demente ese señor Párenlo Por favor A mí me sorprendería Que ese juego Ahorita tenga algo Más que un teaser Pero bueno Por otro lado Se reportó Que el director De la película De Metal Gear Solid Se apareció Por las oficinas Kojima Para mí O sea Subió su foto Con Kojima Y todo Y esto es importante Gente Porque por si no saben Esta película De Metal Gear Tiene trabajándose Creo que ya Siete o ocho años O sea Desde que se anunció El director Y todo El actor También fue por las oficinas Así que Bueno Básicamente El proyecto sigue vivo Si lo están trabajando Solo Falta más tiempo Sí Bueno noticias Yo espero mucho de eso La película de Metal Gear Puede ser un gran Una gran trilogía Quintología De películas Si se hace bien Hacen todo lo intrincado Que es universo Sí No sé si tan intrincado Solo espero Que tiene que haber una Como la de ¿Cómo se llama el juego? El de que le pegas así En el pecho Al bombón musculoso El que es todo clonky El de Ryzen No el de Que es con Snake Revengeance Revengeance Solo necesito una película De Revengeance Que sea igual Memera y locasa Nanomachines Lo necesito No, no Yo si creo que sería Bien blandeada Sí Puede ser un drama Un drama militar Bravazo Sí, sí, sí Puede ser muy chévere Solo ojalá que Buenas noticias Para los fans de DC ¿De DC? Sí Nice Ahora tendrán Nuevos líderes Así como Disney ha hecho Con Star Wars Y con Marvel La gente de Warner Ha puesto a James Gunn Y a Peter Sanfra Como líderes De DC Studios Entonces ahora Este Lo que ya se había reportado Que tenían este plan De 10 años Para hacer películas Y hacer su propio multiverso Es realidad James Gunn Deja a Marvel A mí de los memes Que sale este Kevin Feige Hablando por teléfono Con James Gunn Y dice Ya estás infiltrado Ahora sí Si no lo saben James Gunn Es el director De la película De Warner en la Galaxia Todavía está haciendo Warner en la Galaxia 3 Y de hecho Le prestó su estudio Cuando hicieron Peacemaker También Hay un doblete extraño Hay un doble agente Ahora es el líder No es como que es un director más Es el líder A mí me pareció raro esto Porque claro James Gunn Ya estaba haciendo Guardian de la Galaxia Y se fue a hacer Suicide Squad Claro El águila está en el nido Hermano Cuidado No pero a ver James Gunn Yo creo que ha demostrado De sobra Lo que puede hacer Tanto con Guardian de la Galaxia Con lo otro Puta para mí Genial la noticia Lo interesante Es que el dúo No va a estar solo en cargo De las adaptaciones cinematográficas Sino también De la dirección creativa Del área de televisión Y animación O sea las películas animadas También parece que van a tener Cierto relevancia O sea literal Es Kevin Feige Sí Es Kevin Feige Básicamente Es este Más Fabrón Más Fabrón Puede ser ¿no? Como encargado Todo el El otro ¿Qué cosa ha hecho? El otro sí No lo manjó de nada No sacó su nombre tampoco Peter Safran Ahí me cagas Lo voy a buscar Antonio Mientras sigo Este bueno Ambos van a responder Directamente al director David Saslav Que es el director De Warner creo Ojalá Este Este es el que ya habían anunciado Otra vez ¿no? No Él es el nuevo Claro Y él mismo es el que dijo Que tiene que hacer un plan Inspirado en la fórmula De Marvel y Disney ¿no? Pero ¿sabes? Bueno búscalo antes De que diga eso Pero sé ¿Qué sabes? Me jepeo la noticia Sí, sí, sí Perdóname ¿Qué ha hecho Peter? Este British American Film Producer Filmografía Ah Este Productor ejecutivo Es productor de varias películas Ah ok No pero ¿Va a ser productor? No va a ser director No es el líder Es el líder Ah chucha Este Aquaman Blue Beetle Cosas de Cosas de ese Shazam Suicide Squad Shazam Ya él es el Inhouse Y el otro es el de afuera Claro Ojo Yaihan también ha hecho varias cosas Ya con DC Y he estado en PC Y bastantes cosas de terror The Conjuring Annabelle Ah ya Él es conocido por eso Perdón Ya me acordé Él es conocido por toda la producción Ah Del multiverso de los De la pareja esta Warner Y agradecimientos especiales en Wet Hot American Summer Peliculón Peliculón Un clásico Ese día ganó el cine Qué buena película Me maté de risa Pero ¿sabes quién es el verdadero líder? ¿El Eder? Líder en el mercado de laptops Del mundo Por Dios Asus 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 Nuestro nuevo sponsor Es el mejor Está en laptop No te creo nada Te reviento ahorita con ella Si quieres No solo el rendimiento La doble Te mete un palazo Y te reviento ¿Y sigue funcionando? Totalmente Increíble No solo tenías un adapt Tenías un arma Cortopunzante No mentira amigos Muchas gracias Asus De verdad Por confiar en nosotros Estamos muy felices Este ¿Se vienen cositas? Go Asus Vayan a asus.com.p Que ahí está su tienda online Si es que quieres promociones Los angeles Compren Asus Los queremos Se acabó la payasada en Steam Se acabó ya Esto de crearse tu cuenta en Argentina Eso es una payasada Se acabó It's over Ya si compras tus juegos en Steam A 5 soles Ya fue Oye para esto ¿Qué? Sifu en Nintendo Switch A 2 lucas por el caso ¿Qué? Uy Vayan a chequear 2 soles ¿Corre chévere todo esto? No sé Tado lucas ¿Qué importa si corre malo? Este Bueno Steam Si no lo saben Mucha gente hace la jugada De crearse con VPN Una cuenta en Steam En Argentina O en Turquía Steam es la aplicación Número 1 de venta De juegos de PC Ah bueno Si supongo que conocen Steam Perdón Asumí que lo saben Pero mucha gente hace esa jugada Se crea una cuenta en Argentina O en Turquía Donde los juegos están 3 veces más baratos Hasta de lanzamiento Y compran ahí ¿No? Porque Ahí el porcentaje de cambio De moneda extranjera Está como medio roto Entonces Steam Tiene una lista Que ellos le sugieren A los developers A qué precio Deberían poner sus juegos Según la zona Y ha sacado una nueva lista Donde ha puesto como que Bueno Se acabó esta vaina Mira este porcentaje En Argentina Está en Turquía Estamos igual que todos Este Ya no van a ser baratos Básicamente Pero ojo Esto no significa Que inmediatamente Todo vaya a ser caro Pero no han subido El precio De esos países No Lo que pasa Es que ahora Los developers Van a subirlo Probablemente Siguiendo el consejo De Steam No es que ahorita No es que Steam Me haya apretado un botón Y ahora todos los juegos En Argentina Estén caros ¿Me entiendes? Sino que a partir de ahora Es probable que los juegos Tengan un precio normal Pobre los argentinos Sí De hecho Nosotros también te cuento Que nos han subido O sea Los juegos acá De lanzamiento Sí a todos en Latinoamérica Le han subido el precio Como Call of Duty Etcétera Podían costar 139 129 soles Sí Teníamos los juegos Bastante baratos Sí Teníamos los juegos baratitos No tan baratos Como Argentina Pero baratos Pero mucho más baratos Que en Estados Unidos Sí Pero ahora en Perú Sí 60 dólares Obviamente los Steam Ha pasado porque Viendo sus estadísticas Han dicho ¿Por qué tanta gente Compra en Argentina? Argentina no tiene Tanta población ¿Me entiendes? Y han sacado números Y acá hay un quote Que dicen Están comprometidos A mantener esta guía Lo más valuable O sea Lo más valuable ¿Cómo se podría decir? Accesible Lo más accesible Para todos los developers Porque al final En verdad Lo que les interesa a Steam Es que los developers Ten como se puedan vender tranquilos Porque si no se van a otra plataforma Sí Entonces van a tener Dicen que van a mantener una Van a verlo de cerca Todos los años O sea No va a ser la misma Para varios años Sino que cada año Va a ir cambiando según Supongo el contexto De cada país Sí Pero con la Steam Ahí han matado Con la Argentina Al menos han matado Un montón de gente Microsoft es alguien Que también ha estado Haciendo cosas Yo sé que hay un negocio Ahí shady De que reventa de juegos También con Steam Entonces Por un lado me alegro Que le quiten esa chamba A los revendedores Porque es una estafa Al final Pero por otro lado Como claro Va a afectar mucho Al público argentino No sé si llamarlo No sé si llamarlo estafa Es un uso avanzado Escúchame Es lo mismo Que las cuentas secundarias De Play Y estas vainas No Tampoco es una estafa Es una triquiñuela Es una triquiñuela Es una triquiñuela Es reventa Es reventa Es aprovecharte Mal logra el mercado Ah bueno Eso sí Para menos Un poquito Yo creo que sí Claro Las ventas de Steam Todo el mundo invierte allá Para mí está como que cerca La barrera de la piratería Sí pero yo te aseguro Que no sé No solo Perú O sea Chile Colombia No todo el mundo No estoy seguro Que en Europa también lo hacen Un montón de gente Se crea su cuenta en Argentina Solamente para Comprar a todos los juegos Hedge of Empires Cumple 25 años Amigos No solo No solo felicidades Sino que también se viene Con el pan Debajo de la manga Porque se anunció Hedge of Mythology Retall Que es una remasterización Definitiva Ah pero es el Mythology Sí Ah o sea Van a relanzar el Mythology No van a remasterizar El Mythology Para celular ¿Por un celular? No 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 Aún no se conocen mucho Los detalles Pero llegará a PC Con gráficos actualizados Más características Y mucho más Se anunció Es bravazo Es mi favorito A mí era mi favorito Pero nadie lo jugaba Donde iba Nadie lo jugaba Pero era bravazo A mí me encantaba Yo lo jugaba solito Este También anunciaron Hedge of Empires Mobile Que va a ser una versión Del juego para dispositivos móviles Y contará con un diseño único O sea va a ser un juego aparte Se han demorado Sí Alucina No sé cómo van a ser los controles Pero Vamos a ver cómo lo adaptan A mí me emociona A mí me emociona bastante El Hedge Para celulares Y bueno Por ahí también anunciaron Hedge of Empires 2 Definitive Vision Y Hedge of Empires 4 Van a llegar a las consolas Sexus One Y Series X Y S Y las primeras Aterrizarán el 31 de enero 2023 Y la segunda En algún momento Qué bueno que hay varios anuncios Relacionados a Hedge Siento que Hedge Es una franquicia Súper grande Y popular Mítica Y que no ha Del RTS De este género Sí, sí Pero no ha estado recibiendo Tanta atención Además siento que el lanzamiento El 4 Le fue mal O sea yo no creo que Le haya ido bien en viento Sí, yo siento que no Es que también depende De la campaña que le metan Y también es otra época Los RTS Hoy en día Están un poquito De capa caída también Con los MOBA Siendo tan potentes Ahorita la gente Tiene otra costumbre Al contrario Yo te diría que ahorita Los MOBA Cero potentes No sé Qué se jugará Te digo Fortnite Warzone Los shooters están dominando Ahorita sigue dominando Los shooters Y Battle Royale Tiene que darle un giro A los RTS De alguna forma No sé cómo harán Pero bueno El giro para mí Debería ser como El juego de Rabbids Así No, yo creo que Tienes que abrirlo O sea Que la gente crea Sus mapas costum Y todas esas cosas Sí, sí Abrir la comunidad Es verdad Modes Esas cosas Claro Para que salgan Su dota de H Uff Claro Shit Palabras gruesas Esta es una curiosa Y es que Death Note va a ser Un cameo En los Simpsons Rarazo eso Qué bestia Es súper random No entendí eso O sea Yo he visto las imágenes Tú conoces Que los Simpsons Tienen sus capítulos Especiales de Halloween Que se llama La Casa del Terror Ok La Casita del Terror Claro La Casita del Terror Número 33 33 años 33 ya es Sí En la número 33 Va a tener Como un spin-off Así rollo animesco Va a ser parodia De Death Note Pero han cambiado Todo el estilo gráfico O sea Ojo Que el segmento Que está hecho Es por DR Movie Que es el estudio de animación Que trabajó como estudio de apoyo En el anime original De Death Note O sea Que ellos han trabajado En el proyecto original Entonces Algo Bueno El Ryuk Si se parecía Al del anime Pero es lo que haces Como O sea ¿Por qué? O sea ¿Por qué anime? ¿Por qué Death Note? O sea Se me hace súper O sea Te da a entender que ya O sea Los Simpsons Siempre ha sido este Animación Cultura pop Definitiva Sí, claro Y ahora el anime Ya está ganando Tanto terreno Al menos en Estados Unidos Que ya no les queda otra Que hacer un poco match Está bien, pero Death Note Es el caso que es Death Note Pero supongo que es porque También es el terror más Es el terror más mainstream De la historia del anime Pero escúchame ¿Por qué Death Note? O sea Porque va a ser una Death Note Pues básicamente Es un cameo Están trabajando Con el estudio de animación De Death Note No, no Dentro de la serie Va a salir Ryu La Death Note Bart la va a usar Ah, ya Pero esto que no se llama Death Note Tiene otro nombre Ah, obvio Es una parodia Sale el 30 de octubre En Estados Unidos Así que bueno Habrá que ver Escuchame Para mí es simplemente Amando en 33 ediciones Se te acaban las ideas Sí, también O sea No puedes paro de ver Tantas películas de terror Hay que meter cosas ¿Qué hay en el próximo? Ya, anime Pues ya fue Supongo que harán uno De Silent Hill O algo así En el futuro También De juegos No sé si han hecho De juegos Déjenme en los comentarios Sí Hay un drama ahí Drama de streamers españoles Parte 20 O sea Al principio dije Ah, era una bromita Pero he visto varios videos Se han ido en Yara Se han ido Es que Contexto, contexto Antonio, el oro A ver O sea, nos hacen esto Y el oro ¿Qué pasa? Lo siento Estaban jugando Bueno, estaban jugando GTA Online Como siempre Jugando carreritas Y justo estaban hablando De que los Slam Que son los premios Que hace Gref Que es básicamente Premios Los premios de streamers Van a ser en México Este año Esa fue la gran noticia Y todos estaban como Ah, qué chévere Y en el stream ¿Gref es español? Sí También viene en Andorra Auron y Rubius Ahí entre Joda y Joda Estaban como Ah, vamos a ir a México Que es muy lejos Que es muy caro Que no sé qué O sea Dos hueones millonarios Que vienen a Andorra Que no sé qué O sea, es Claramente Joda Este O sea Yo creo que es parte de La sátira Que nos representa Como españoles Claro Ahí en ese momento El problema es que los latinoamericanos No entienden No, no En ese momento Sí lo entendí como Joda Yo también Obviamente La cara de Juan Estaba bien tristecito Pero es que Juan No entiende Esa sátira Eso sí O sea, yo sí lo entendí Pero después Se fueron Y confirmaron Ok, no es broma No, no vamos a ir Muy lejos Y yo creo que No es por O sea, no es un tema De Es un tema de seguridad Creo yo O sea Ellos ya han venido A eventos acá en Latinoamérica Y han visto la cantidad Masiva de gente Que va Y la poca seguridad Que hay acá en Latinoamérica De por sí Entonces yo creo que Es un tema de Puta, qué miedo Ir a México México es conocido ya Por desaparecer gente De que te secuestran O sea, los narcos Los carteles O sea, a ver O sea, estamos hablando Huevón ¿Qué es la cantidad De funciones premieres Que hay en México En las rojas? Pero ¿Qué actor ha sido secuestrado? No sé Son estupideos Tú eres otro español más Escúchame Es un prejuicio Capaz Pero O sea, es la excusa Que ellos ponen Está bien Por eso, tío O sea, por eso A mí me parece Esa excusa de mierda Si tú buscas noticias De México Ves que todos los días Van con 20 huevones armados Va y secuestra a alguien O sea, eso pasa en México Eso no es No, no Así no pasa en todo el mundo Huevón Así has visto Tú acá que pasa Si tú buscas Buscas secuestro en España Y seguro Y secuestros en España Por supuesto Pero si tú eres millonario Y vas a un país Donde todo el mundo sabe Cuándo estás viniendo Y a qué hora estás viniendo Y cuándo vas a estar En cierto sitio Perfecto para que te secuestre Un huevón En mafia, ¿no? Puede ser No Así no funciona El crimen organizado Por eso se llama El crimen organizado Pero estás diciendo Justo lo que No Ya, ya, a ver Más allá Esto no se trata ahorita De la seguridad Etcétera Ellos pueden tener Sus razones Y pueden tener X razones Por las que quieren Sí, al final Si quieres decir No lo quieres decir Es tema tuyo Obvio El tema es Uno ¿Cómo lo dijeron? Lo dijeron muy feo En la conversación ¿Dónde está? Quedó muy feo Dos Uno se fueron en YOLO Como este ¿Cómo se llama? Otros Otros dijeron Alex Capo Cuando habló del tema Lo dijo Y de hecho Alex dijo Lo que te estoy diciendo Vente como inseguro Yo no lo hago No, y dijo No sé cómo van a escribir En el chat Si están esquivando cuchillos Sí, sí O sea, no seas pendejo Sí, no Y yo vi después Este ¿Cómo se llama El flaco de Ari? El Juan Juan Arnizo hizo Como que habló después El día siguiente del tema Y vi que dijo Como O sea, gente De real Yo sí me sentí Muy incómodo Y los que dijeron Entre jodos y jodos O sea, a mí me ha molestado No, y él dijo Yo voy hasta España Para sus premios Y eso es un quilombo También ir hasta allá ¿No? Porque ellos no pueden venir a casa Y le ha llevado un poco El pincho a él Y obviamente Él ya tiene un gran público Al que va Así que esta es la nueva guerra Gente España Latinoamérica Ojo Auron tu teo Se pueden ir bien a la mierda Los streamers Españoles Escuché Auron tu teo Y puso Gente ofendida Porque voy haciendo carritas De GTA con mis amigos Que siempre estamos de broma Hemos dicho que México Está lejos para ir a los slams Que solo irá con visitar Comunica Y Gref Ja, 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 ja Por el amor de Dios Qué ridículo Busquen un trabajo Y dejen de ver TikTok Y luego lo borró Y luego tuiteó De vamos a hablar de esto Mañana Ya, pero escúchame Pero han dicho ya que no van a ir ¿De verdad? No sé Tienen que hablar O sea, ojo No, no O sea, Auron Hizo otro streaming Después de que De lo de Juan Juan dijo, ¿no? Como que O sea, entiendo todo esto Pero esto es para la comunidad ¿No? O sea, la gente se ilusiona Porque ven a sus estrellas En la comunidad Y Juan Nosotros íbamos a poner de meta Ahorita para el premium Para ir a Para ir a Sí, para que aquí Voy a ir a ver Juan No, mentira Yo quiero ver a Juan Me encantaría hablar con Juan No, igual vamos Pero lo que voy es ¿Es abierto eso? No sé ¿Cómo pedirlo? Y Auron Y Auron respondió eso Y dijo como que Dijo, ¿no? Que sí, chévere a la comunidad Pero, o sea Si yo quiero visitar México Voy con mis términos No voy que me Que me Que me reciban 3.000 personas En el aeropuerto ¿No? Sí, de hecho Sentir un ataque de ansiedad Vi algo Que alguien O sea, en TikTok Recompartió Una de las visitas De Rubius a México Y huevón Es, o sea Es que yo por eso te digo Ya han venido a Latinoamérica Y espalda Porque es como Está bien Llegas y tienes 300.000 personas Pero, o sea A lo que voy es que hay formas A mí también me daría O sea, yo lo entiendo A mí también me daría miedo O sea, deberían organizar Un avión privado Que traiga a todos En puta Totalmente escondido Que ni siquiera sepan Cuando van a llegar Es que Es que Es más Plot twist Ya están en México O sea, es que Eso no es tan fácil O sea, no es tan sencillo Un avión privado Es súper fácil Se filtran juegos millonarios Con súper mega contratos De NBA Y nos va a filtrar Cuando viene Auron Sí, bueno Es medio raro Pero bueno Bueno, Ibai se fue Ibai dijo Vamos, vamos a México Empezó a cantar No le tiene miedo a nada Y también este Chocas Chocas también dijo Vamos a México Ah, ya, ok Es ahí ya tenemos Varios O sea, ojo Auron Ya es conocido Porque le di a todo el pincho Y no va Y si no quiere No voy Y se joden No voy Y ya está O sea, no fue a los Recuerden chicos Que Auron Es un Ya va a empezar Auron A decir cosas de Boomer Que va a Roche O sea, Auron ya está en ese punto Está viejo Está viejo Auron Y él ya hace streaming Por la joda No porque necesite Es más, Auron ya ha dicho Mil veces Que él ya En uno o dos años más Él ya no va a estar haciendo streaming O sea, va a ir a otra cosa O sea Que ya fue Pero ¿sabes qué me parece el ocaso? O sea, entiendo lo de que Hay un montón de gente Que lo va a recibir Y sí, es peligroso Pero, o sea Si te pones en la perspectiva De nosotros Imagínate que nosotros Nos inviten Vamos carajo Mañas te pagan El hotel Todo Un honor Pero ya están en un nivel Obvio, obvio Es que no Ya han ido tantos Es como que Qué pereza Mejor ven con mi mansión Jugando Play Es que cuando ya estás En ese nivel Y mira Sin ir más lejos Podemos decir a Filipe O sea, a Filipe A ellos lo invitan A tantas cosas Bueno, ahorita Ignoró el Brasil Ignoró a Argentina Lo han invitado a la GS Al BGC O sea, porque no Porque en verdad Ya venía de un viaje De un mes Para volver Y tenía lo de Dota Pero ellos no han viajado nada Y ahorita ¿Quién está? ¿Quién? ¿Dónde? Uno está en España ahorita Creo que Juan está en España No sé Pero uno Un streamer grande Está ahorita en España Mariana creo que es Mariana Mariana está en España ¿Se está viviendo ahí? No, no Se ha ido a un evento Y justo también se quejaron De que claro Cuando vinimos a grabar El YouTube Rewind Rewind ¿No? Tuvimos nueve horas de chamba Pero estar diez segundos En un video Todos fuimos a España Y todo estuvo bravazo ¿No? Y como que nadie se quejó ¿No? Ahí ahí Es lo que decías Hace un toque Es que los niveles de fama También Los mexicanos recién Están en auge Creciendo Los españoles Están en otro nivel Chicos Recuerden que su vista Es un gran poder Tienen que elegir A quien hacen popular Es algo importante Cuando nos inviten a España Vamos México Vamos China Vamos Corea Así no me inviten A todos A todos Nos invitan acá A comer un pie Es gratis De hecho chicos A ventanilla Puede ser La plata del premium Se viene acumulando Mes a mes Para cuando hayan Esas oportunidades Ojo ¿Cuánto hay acumulado ya? ¿Qué cuánto? No ha pasado ni un mes No, no del premium De los dos años De NG Está ahí Es que ni lo he retirado Yo lo dejo ahí Hashtag pelado transparencia Sindicato NG Lo revelamos Y se queda el sol Hablando acá Escúchame Yo lo estoy guardando Para cuando haya algo importante Dos cosas importantes Y lo digo ahorita Yo le digo dos cosas Uno es E3 Para mí Número uno Ese tres chicos Y yo desde ahorita Ya digo que vamos a ir al E3 Vamos Mira Con la plata que hay del premium ahorita Van a ver llorar Si la guardo Todos estos meses Ya Da para pagar incluso pasajes Los tres Tranquilos Al E3 Sí Es que en verdad se lo digo Con la plata que estamos ahorita Recibiendo en el premium Ya da para eso Ahora Vamos en el mismo avión que Filip Y nos vamos nosotros en la cola Y vamos al frente a que Filip nos dé Sus postres Sus cosas No y que esté en su cuarto No y que esté en su cuarto No y que esté en su caleta Es que ahí lo que vamos a hacer es Cuando mis papás viajaban en primer Yo viajaba en turista Yo iba y les pedía su postre Oye Filip Ya dame tu postre Filip no En primera Invítame tu champán Pero podría Pero podría Sí No lo necesitas Filip ya está tan acomodado En el avión Tú lo ves Cuando se siente Con el champén va con todo el pack Mañana Tiene un pantalón Que jala una cuerda Y se infla Sale una tele así 60 pulgadas En el avión Me deja mejor Que primera clase Ya bueno chicos En verdad les digo Ese premium es Ahorita E3 Yo casi confirmado Se los digo E3 Ahí el otro año Me gustaría En verdad Me gustaría ir a los E3 Yo creo que los E3 ¿Cuándo es? Podemos O sea ir a México De por sí Si vamos o no a los E3 O sea mira Hay 50 creadores de contenido Diferentes que van a ir rodando No va a estar bravado Uno o dos Ya está Nos atracan Podemos entrevistar ¿Quién te gustaría entrevistarte? No a cualquiera Escucha No pero top El Fede loco Concha a su madre El Fede loco Me vuelvo Fede loco Y Mariana A mí me encantaría Mariana también A mí a Juan Agardizo Agardizo A Ari Juan no dudo que nos acepte Porque están también Están como Ah su que pereza Yo creo que van a estar Van a estar en esa onda también No importa Ahí estaremos Ojalá Lo que tenemos que hacer es Que Fili vaya Para que nos lleve Convencer a Fili Para ir Es lo que tenemos que hacer Chicos Fili no nos va a pagar nada Pero Nos podemos ahorrar Nos podemos ahorrar cositas Por Fili por ejemplo No me tomas en su cuarto No es broma Claro Fili puede No sé En vez de un cuarto normal Es como que ya Un cuarto con cuatro camas O con tres camas Y alguno duerme O dos Si duermen ustedes en uno Y ya está Sí 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 O sea En esas cositas nos puede ayudar No pero en verdad Ahorita Ahorita ya sin saber mucho Me gustaría ir E3 Eslan Eslan ahorita no alcanza Chicos con la plata Que me imprimen Lo soy sincero Y por eso Se alcanza Por eso Aquí viene Ahí viene Ojalá les guste esta nueva La primera versión Estaba un poco fea Lo siento Lo hice rápido Ahora Axel ya le ha metido Más cariño Así que nada Disfruten Chicos recuerden que el Premium Es en el canal principal De Somos NG ¿Con qué noticias cerramos Antonio? Nos apoyen un montón Esta es como Es interesante Y a la vez no sé Elon es oficialmente Al dueño de Twitter Escúchame Ya ha habido un drama Porque parece que va a echar A la mitad de los trabajadores No 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 Escúchame Su primera acción Ya el primer día que fue Es que ha despedido A toda la planta mayor de Twitter O sea A todos los altos directivos de Twitter Ya lo ha despedido ya O sea Al CEO Al segundo A todos los directores De todas las áreas operativas grandes Los ha despedido O sea Llegó Gente Gracias Ahí se ven Cuídense Make Twitter great again Escúchame El plan Es despedir 75% De los trabajadores De Twitter Es un montón Eso es un plan Es un plan de chamba Es un plan de destrucción Es su primer Es que claro Si Twitter va a ser parte de X Y Elon necesita dominar O sea Todo Twitter debe ser lo que él quiera ¿Me entiendes? Entonces mucha gente tiene miedo Porque va a ser un poco así Tiene que meter su gente Este Kalalkanis Que quiero Quiero acordarme quién era Este Es un personaje de Marvel Bueno Kalalkanis Que es un man importante Le texteo a Elon Afilen sus espadas Chicos Este Refiriéndose a que Puta 20% de la gente que se va a quedar Tiene que estar ahí Pilas Claro Porque se van ¿Te imaginas la presión De que seas dentro de esos 20? No A mí me encanta Es que yo estoy seguro Que Elon ya Con la cantidad de compañías Que ha formado y todo Es que a ver El secreto de Elon Chicos En realidad Es el secreto De un buen empresario Que es encontrar Gente capaz Chévere Para hacer las cosas Él no dirige Ya sé quién es Él no dirige Boring Company Él no dirige Lo que sea Encuentra a alguien No, no Es que a ver Elon sabe Eso es lo importante de Elon Elon no es un huevón Que tú vas Le chamullas Y ya está Elon sabe No es multimillonario Por las huevas Ojo Hay un montón de multimillonarios Por las huevas Pero por herencia Pero él es self-made No, ojo Elon tiene herencia Para que sepa ¿Ah, sí? Elon no salió Elon no salió de abajo Ya, pero con lo que ganó Él ha sacado el jugo Claro, claro Eso sí Pero bueno Lo que les digo es esto Como para que entiendan El espectro de Elon Y por qué también La gente apuesta tanto por él Y por qué Puta, cuando él le anuncia algo Twitter El Calcanis este Es un entrepreneur Que se reveló estos mensajes Porque dentro de la denuncia Y todo el tema legal Que tuvieron que hacer Para comprar Twitter Se revelaron los textos O sea, los SMS de Elon Y hablaba con Jason Calcanis Y que también Le decía eso Como que afilan las espadas Y luego le dijo Ser el cero de Twitter Es mi sueño Es mi trabajo soñado O sea, es el enchufado De Elon No, ahorita hay como Dos patas ya de criptos De empresas importantísimas De cripto Que Elon ya se está jalando Ojo, que Twitter ahora Tiene que enfrentar Este Un par de juicios En Estados Con la Corte Suprema De Estados Unidos Sobre el tema De la libertad de expresión Por el tema de que Twitter ya es muy permisivo Con los contenidos ilegales Como la pornografía Y de hecho Elon dentro de su discurso De primer día Este Soltó algo como que Su objetivo es Que tanto con X Que X es el proyecto En realidad No es Twitter El proyecto Twitter va a ser la base De X Que X es el Proyecto social Este 3D Cripto y todo De Elon para futuro Este Que básicamente es que Twitter tiene que ser Una plaza abierta Donde todos puedan hablar Pero todos se respetan Ese es su Su objetivo Va a mejorar Una de las cosas que dice Es que va a mejorar El sistema de moderación De Twitter Sí, ojo Ya te he dicho la otra vez Yo escuchando una entrevista En Cineed O en The Verge No me acuerdo Alguien que sabía el tema Decía Elon que saque Dos huevones De SpaceX O de Tesla Que manejan Inteligencia artificial Los meten en Twitter O sea Ya está Está tan adelantado Tesla Está tan adelantado De Tic está chula Lito Dicen que por ejemplo Yo es como TikTok ¿Tú te das cuenta Que TikTok en dos segundos No, pero ahorita Hay una buena TikTok Con las imágenes ¿Has visto? ¿Qué ha pasado? Que están subiendo Un culo de imágenes Que son 10 imágenes Y la del medio Es porno puro Ah, sí Y no lo estás filtrando Y hubo un trend Que era eso Que te ponían un milisegundo Del TikTok Era una foto porno Era como que Dale pausa justo Para verla Y claro Lo que pasa ¿Cuánto asatinaste? No, lo que pasa Es que cuando tú le das Dos veces Al trape dos veces Le das like Entonces la gente Está como pajeros ahí Y le da like Y también es el bucle JP Pro Tip Te lo bajas Y le pones pausa después O le pones cámara lenta Antonio Pro Tip Hay mucho porno gratis En internet O sea, qué onda La gente Este, bueno Y parte de este cambio De moderación Por ejemplo Parece que podría Bajarle a las políticas Que tenían Por ejemplo Que banearon a Trump De Twitter Entonces ese tipo de cosas Es que Ya, no vamos a entrar En eso, ¿no? Es como ahorita A Cañi también La libertad de expresión Es libertad de expresión Cañi también Por ejemplo Si hay un flor No, ya Pero una cosa Es libertad de expresión Dentro de una empresa Twitter es una empresa Tú pones las reglas Que te dé la gana Sí, sí, sí Pero es como ¿Quieres libertad de expresión? Busca un blog en internet Que no se da daño a nadie Matas eso Es que el Twitter Entonces no tiene Libertad de expresión No pues Pero es que Es lo que se jacta Ya, ojo, ojo Ya, pero claro Twitter se jacta de eso ¿Se jacta de eso? Sí, sí, sí Es parte de su speech Por eso hay porno Hay porno en Twitter Qué mal Ni una red social No, es la única red social Que tienen, por ejemplo Los trabajadores sexuales Definiéndose No solo Gente que trabaja por sexo Sino creadores de contenido OnlyFans Es la única plataforma Que tienen para promover Su contenido Chévere Digamos, de manera chévere O sea, que pueda enseñarte Oye, mira este No va a salir El teaser El teaser Mírate este teaser Mírate este poto O sea, es la única plataforma Donde puedes Porque en Instagram Te botan la cuenta Sí, en Instagram te botan Patadas TikTok también Entonces ¿Me entiendes? O sea, dentro de todo Yo entiendo que Twitter Tiene cierto No sé Vamos a ver qué hacen Sí, o sea, pero te digo Al final Tú juegas con las reglas Escucha, es el plan malévolo De Elon De conquistar el mundo Ya, pero yo espero Que eso Mira, yo confío en Elon Realmente No me importa Si me quiere implantar Te ha engañado Saliendo enviditos No me importa Estoy engañado Estoy engañado Estoy enamorado Del no me importa Me estafe o no No me importa Así que quiero ver Que eso Lo que está haciendo con X No sé que es solo En Estados Unidos Eso Ojalá Eso ojalá Sí, en verdad Difícil Pero ojalá Súper difícil Pero lo sé Que no es difícil, gente Que leen al botón De suscribirse De me gusta Hoy Mira Chao Polito Eso lo he enseñado Está guapetón Ha quedado guapetón Y si no lo compraron Ya fue Ha quedado hermoso El puto pueblo El material El estampado Si no lo compraron Ah, en el evento Hay un parcito Vamos a vender unos cuantos No, esto sale el mismo día El mismo día Sale el mismo día Así que si se lo ven en la mañana ¿Qué? No iba a salir el loop ¿No? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Este podcast? No, ¿qué habla? Vamos a salir el domingo Como todos los domingos Ok Chao Yo sé que quería ir a su casa Axel Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip